Bienvenido people a un nuevo vídeo, nos vamos al Pirineo a buscar buena montaña, buena nieve, hacer rutas, algo de gravel, splitboard y a pasarlo en grande o a intentarlo como siempre, go! Buenos días people, aquí amanecemos con bastantes autocaravanas, más que por aquí, la playita está ahí, estamos en Valencia, voy a llenar presiones porque no las llevo muy llenas y vamos a tirar bastantes kilómetros de la playa. Autopista, unos 600 creo yo, así que vamos a ir a gusto. Bueno pues seguimos en marcha, estoy currando, estoy currando un poquito con ordenador, va conduciendo a Larita que tengo que adelantar cosas y si no cuando llegue pues tendré que hacerlas y poco más, ya está ahí, ya se ven las montañas. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ya estamos en Vaqueira, vamos a dormir aquí. El viaje ha sido larguísimo, o sea, hemos vi un accidente de 40 vehículos y después un Porsche Cayenne de los nuevos explotado también por una carretera, supongo que va a ir muy rápido. O sea, ha sido muy sorprendente, no he grabado nada de eso, pero ha sido muy loco el viaje, hemos tardado más de dos horas más por culpa de esto y estamos reventados. Buenos días, desayunando un poquito de porridge de avena, de Alea, Navarra, origen español está muy buena. Y nos vamos a la montaña, vamos a sacar el splitboard. Bueno, primero voy a enseñar un poquito el material, aunque muchos lo habréis visto en algún vídeo. Esta es la tabla que utilizamos de snowboard, me queda todo solo de cara, así que no sé cómo me veis, pero bueno. Esta es la tabla de snowboard que en unos sencillos pasos... Lo convertimos en dos esquís, entre comillas, que tienen, pues ya veis, muchísima superficie, mucha pala... Y le metemos la pedazo, pieles de foca que llevan, que la verdad es que es súper tocha, y con esto ya podemos subir. Arriba montamos tabla y bajamos haciéndose snowboard. Entonces somos radicales. Subo como un friki, pero bajo como... Estamos muy locos, estamos muy locos. Bueno, pues vamos de paseíto. Algo muy corto. O sea, me he puesto unos caletines finitos, porque hace una calor de locos, y me he reventado los dos tobillos. O sea, los tengo súper rozados. Voy a montar ya y bajar para abajo, porque si no no voy a poder ni andar hoy. Estefan, ¿qué pasa por ahí? ¿Alguno por aquí te conoce? ¡Mejor bailar, ¡míralo! Bueno, Estefan, hay que reírse, es lo bueno. Sol, risas... Día, día y diez, menos por mi palmada de los calcetines. Claro. Que estoy sufriendo, o sea, ahí, entre comillas. Sobraba de cardio para subir más o menos. Joder, y estar algo en forma. Y tener un problema extra de otro... Y tener un problema extra. Que tiene nada que ver con eso, y que te fastidie, y lo puedas seguir. Malísimo, joder, malísimo. Nada, lo he dicho, os dejaré lista de este F. Que seguro que algunos ya lo conocéis. Pero si no le echáis, le echáis un ojo, luego os enseño su furgo y os cuento más. Bueno, pues aquí está la avería. No sé si veis el agujerito, que es así como mi dedo. Hago en la mano. Y eso que el que más me molestaba me rozaba era el otro. Y el que me ha averiado es el derecho. Pues bueno, subidita express. Dos kilómetros subida, dos kilómetros de bajada. Nada, un horita. Es lo que hay. Bueno, people, pues estamos de paseíto con los perritos. O sea, transformación de escenarios, eh. Empezar a subir a pasear los perritos. La verdad que se me ha quedado bastante jodido lo que es la llaga. No, porque se me ha pelado. Yo no soy por los calcetines, porque las botas, aunque son prácticamente nuevas... Ya las tenía domadas, entre comillas. Pero la verdad que me fastidia bastante. A ver si me pongo algún remedio, voy a la farmacia. Para poder hacer algo más estos días. Todo esto se me ha juntado. Que el otro día, que no llevo el botiquín. Que llevo un buen botiquín en la furgo, pero todavía tuvimos una vería con un compañero. Tuvimos una vería con un compañero en Woodbanks. Y lo bajamos. Porque hacía falta un poquito más de arsenal. El que tenemos de normal. Y se ve que me lo he dejado allí. No sé dónde me lo dejarían. Pero no lo llevo y no tengo nada. Así que voy... A la farmacia. Que la tengo aquí delante. A ver qué puedo comprar para... Para que no me roce y seguir haciendo actividad. Bici al menos puedo hacer. Así que creo que comemos. Y mínimo voy a hacer... Un par de hitas de bici. Porque si no yo estoy muy nervioso. Si no quemo. Bueno, el Podenco... El Podenco es Matías. La Rata Blanca es Fisu. Y Maya es la Negrita. Bueno, people. Estamos en el parking de Orri. Que al final hemos subido aquí esta mañana. Ayer hice dos buena agua con Larita. Probando la cuerda. Que la verdad va súper bien. Para hacer rutas largas. Y puertos con ella. O sea, nos va a dar la vida. Y yo me voy a bajar. A Viella. 20 kilómetros. Mil positivos. Que ahora abajo. Que me voy a congelar, creo yo. Y voy a subir. O sea... 20 para abajo y 20 para arriba. Yo creo que serán... Dos horitas y cuarto. Porque no voy tampoco a saco. O una cosa así. No veo nada. Al lío. A todo esto... A ver, ahora estoy mejor. Está bastante fuscado. Me he vuelto a poner las botas. Para hacer splitboard he salido. Pero nada. Ayer me hice un ojo en el tobillo. Lo tengo peor. Y... Imposible. Es que imposible. Al menos puedo hacer bici. Así que bueno, me he vuelto a motivar. Pero es que estar aquí. Y no puedo ir a hacer actividad en la montaña. Me mata, eh. Voy a... Voy a... La verdad que arriba hace un frío La Virgen hay que hacer un calor que te cagas He bajado en 25 minutos Voy a explicar un poco lo que llevo Guantes, todo G-Sport Evidentemente Y os voy a contar la prenda mágica Que yo la verdad que invierno Que va a ser invierno, primavera y otoño O sea, esto es lo mejor Es un chaleco plumas Arriba hacía mucho frío O sea, para ir con un mullo tan finito como el que llevo Que son los más finos que hay Hace mucha rasca Te pones el chaleco plumas O sea, y esto es una locura La verdad O sea, el chaleco plumas aquí abajo Y seguía bajando Y estaba abrasado O sea, el último tramo Te dio una calor, una calor que me pasa Luego no sé si se verá desde ahí Pero llevo el guardabarros en la saber En la rueda de atrás Que se me ha apagado El guardabarros A saber Para ir por el Piri Es básico Porque en modo de trozos con agua que no llueva De riachuelos, carteras mojadas Bueno, pues ya estamos arriba No he podido agarrar más La GoPro al palco No hay viaje De la nieve Que la GoPro me haya funcionado bien O sea, siempre, siempre Me ha fallado Esto es lo que os estaba intentando enseñar antes abajo Que me he quedado sin cámara Ese guardabarros Es que es súper ligerito Aquí parece que se mueve Pero luego no se mueve No se mueve nada Esa saber Y para ir por el Pirineo Sea por donde sea Aunque no llueva de la nieve Las carreteras están llenas Los caminos ya ni te digo Pero están llenas de agua y de barro Así que creo que voy a probar La de Digi Porque además Quería ver si cambié Y compraba otra Y creo que voy a probar La que es tipo GoPro de Digi Creo que está la Osmo Y otra, pues la otra Porque ahora tengo un drone de Digi Muchísimos años Antes de empezar a grabar vídeos Porque me gustaba y me lo compré Y es que va perfecto Funciona perfecto O sea, con nieve Con ventisca Con la tormenta de la Virgen Volando y grabando Todo bien Así que vamos a ver una oportunidad A las de Digi Que no sé si tiene tanta compatibilidad con todo Pero es lo que hay Porque quiero seguir grabando Grabando contenidos De la única manera Espero que os haya gustado este vídeo Ha sido un pobre Un desastre No tan poco desastre Pero bueno No he grabado lo que quería No me ha acabado de De salir cada cosa Que quería hacer Pero estamos aquí otra vez De nuevo en el canal Y nada Hay que Que seguir Pues sacando contenido Enseñando un poco Las cosas que hacemos Larita Que nos está haciendo una carbonara De locos Unas palabras Larita Para despedir el vídeo Martilla en blanco Hasta la próxima amigos Nada Lo dicho chicos Seguimos Tenemos ya varios podcasts Está bajo el enlace No los perdáis Porque creo que Vamos a empezar a sacar Contenido de calidad Esta semana Tendremos un nuevo capítulo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!